Las aventuras de Troncho y Poncho Comienza el juicio del estado de Debada contra el asesino de la Probabilidad. Pónganse en pie los sospechosos. Troncho, el pollo, el pato, la tostada. ¡Soy una tostada inocente! ¡Yo no he hecho nada! Y el frigorífico. Estamos seguros de que uno de ustedes ha cometido un imperdonable error matemático que se castiga con cadena perpetua. En un problema ha escrito una probabilidad mayor que uno. Es decir, mayor que el 100%. En el transcurso de este juicio dilucidaremos cuál de ustedes es el culpable. Tiene la palabra Sirasere Gedejá, abogado defensor de la tostada. Señoría, llamo a declarar a Troncho. Señor Troncho, ¿sabe usted qué es la probabilidad? No. ¿Y qué es un suceso? No. ¿Conoce la regla de Laplace? No. ¡Ajá! No haré más preguntas. Ese hombre es culpable. Pónganle los brilletes. ¡Protesto! Mi cliente es inocente. Troncho siempre responde negativamente a cualquier pregunta. ¿Verdad, Troncho? No. Demostraré, precisamente gracias a la probabilidad, que Troncho es inocente. Protesto. Utilizar la probabilidad para demostrar su inocencia es anticonstitucional. Denegada la protesta. Continúe, señor Poncho. Aplicamos la probabilidad a situaciones o experimentos inciertos o impredecibles. Al lanzar una moneda, saldrá cara o cruz. ¿En qué número terminará la lotería? Señoría, cuando hablemos de probabilidad, oirá reiteradamente la palabra suceso. Con esta palabra se denomina a los posibles resultados que se dan en estos experimentos. Por ejemplo, al lanzar un dado, un suceso podría ser que salga par o que salga mayor que 4. La probabilidad mide la posibilidad de que un suceso ocurra. En nuestro caso, un suceso podría ser que el criminal tenga cresta o que esté hecho de pan integral. Yo no soy un suceso, soy una tostada. Haciendo uso de la regla de Laplace, demostraré que Troncho es inocente. Esta regla dice que la probabilidad de que se produzca un suceso es igual al número de casos favorables a ese suceso entre todos los resultados posibles. Por ejemplo, al lanzar un dado, para calcular la probabilidad de que salga par, dividiremos el número de caras pares entre el total de caras del dado. Protesto, ¿está comparando a mi cliente con un dado? Yo ni siquiera sé jugar al parchis. Está bien, prepárense para escuchar mi argumentación. En el caso que nos ocupa, ¿cuál es la probabilidad de que el culpable no sea humano? Bueno, como hay cuatro sospechosos que no son humanos, de los cinco posibles, la probabilidad es de cuatro quintos. ¿Y de que sea humano? Solo uno de cinco. Es decir, la probabilidad de que haya sido un humano es menor. Y por lo tanto, deben dejarlo en libertad. ¡Fridam! ¿Eso sería cierto si eligiésemos al culpable al azar? Un momento. Por esa misma razón, el frigorífico, mi cliente, también es inocente. Y yo también. Porque, ¿cuál es la probabilidad de que el culpable sea un ser vivo? Tres quintos. ¿Y de que no sea un ser vivo? Dos quintos. Es decir, la probabilidad de que el crimen haya sido cometido por el electrodoméstico al que represento es menor. ¿Y el pollo? ¿Qué me dicen del pollo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un ave? Dos quintos. ¿Y de que no sea un ave? Tres quintos. Es más. ¿Cuál es la probabilidad de que el criminal tenga cresta? Dos quintos. ¿Y de que no tenga cresta? Tres quintos. ¡El pollo es inocente! ¿Sí? Al habla el comisario Trompeta. Suelten al frigorífico. Es inocente. En el momento del crimen se encontraba congelando una lasaña. ¡El frigorífico es inocente! Eso incrementa la probabilidad de que el culpable tenga cresta. 50% de que tenga cresta. Y 50% de que no la tenga. ¡Orden! ¡Orden! Vayamos por partes. ¿Cuál es la probabilidad de que el culpable tenga ojos? Cuatro de cuatro. Es decir, la probabilidad es uno. Los sucesos que tienen probabilidad uno se llaman sucesos seguros. Bien, bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que el culpable mida más de dos metros? Señor, ninguno de los acusados mide más de dos metros. Ese es un suceso imposible. La probabilidad de un suceso imposible es cero. Ya veo. Dejaré una última intervención por si alguno de los abogados tiene algo que añadir. Si me permiten, quiero hacer la defensa de mi cliente cantando. ¡Dentro música! Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad, probabilidad. Y tú hazlo ya según dijo Laplace y obtendrás probabilidad, probabilidad. Un fenómeno aleatorio es cuando no lo puedes creer. Un experimento aleatorio será si no sabes que saldrá. Vamos en un juego de azar para ganar. Para saber si al lanzar un dado te saldrá un número par, un número par. Como explique, tú tendrás que usar solo la regla de la plaz, regla de la plaz. Todas las caras pares que tú ves, en un dado solo tienes tres. Hay que dividirlas entre seis, que es el total de caras que veis. Para saber si al lanzar un dado te saldrá un número par, un número par. Como explique, tú tendrás que usar solo la regla de la plaz, regla de la plaz. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad, probabilidad. Si la probabilidad es uno, estás ante un suceso seguro. Si es imposible el suceso, con P igual a cero lo expreso. Hay que dividir para así calcular cuál es la probabilidad, probabilidad. Y tú hazlo ya según dijo la plaz y obtendrás probabilidad, probabilidad. Sí, sí, con la regla de la plaz. Sí, sí, con la regla de la plaz. Poncho, cantas fatal. Y en esa canción no hay ningún argumento que me defienda. Sí, ya lo sé. Pero tenía ganas de cantar. Para mí es suficiente. Declaro culpable a la tostada. ¡No! Permanecerá en la cárcel hasta que se convierta en pan duro. ¡Oh no! ¡Me han descubierto! ¡Se levanta la sesión! ¡Yo soy la culpable! ¡Pero esto no quedará así! ¡Cuando salga de la cárcel, atentaré contra las espaciones! ¡Pero esto no quedará así! ¡Pero esto no quedará así! ¡Pero esto no quedará así! Gracias.